¡Ahí está, amor! Seguimos acá con Desperesate. Ya tenemos a nuestro invitado del día acá en el piso. Directamente desde Mar del Plata. Y ya le preparé la valienda. Ya le preparé el churro de la medialuna de la giralda. Pero antes de presentarlo, porque ya está contando chistes de allá. Es una máquina, no hay otro para mí como él. Y vamos a hablar con él porque yo lo adoro, lo admiro. El señor, que es este, que vamos a presentar en this moment, ahora, now. Él nació en una ciudad feliz. Por eso nos hace felices a todos nosotros. Desde chico se rodeó de palos de golf. Combinó el público rodante y el de butacas, por todos lados. Está con una facha mirada. Es imposible de no darte cuenta quién es. En sus ojos no guarda ningún secreto. Claro que sí. Seguro así, señores. Con esa facha, mamita, y la que se trajo ahora también. El señor José Luis Gioia. ¡Bravo, José! ¡Bien! ¡Carajo! Mirá. Diego, querido. Mirá que cosa rica. Como hicimos pantagónico, delivery, take a while. Te traje los churros de la giralda. Qué rico, poneros ahí. Ahí está. Tenés medialuna, tenés churros. Hacé un corte de media hora. Qué facha, qué facha. Sí, de loco que no me cuido. No, no, me encanta. Me encanta eso del suéter. Qué pinta que tenés, sí. De loco que no te cuidás. Los pantalones, todo. Estás muy facha. Sí, estoy muy lindo. Muy lindo. La verdad que sí. Estoy un poco más delgado. Bastante más delgado. No, no, un poco, un poco. No, tampoco, no. ¿No? No, hace 20 días estoy haciendo una dieta de comida. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por algo en especial? No, no, lo que perdí hasta ahora fueron 20 días. Pero, este, no, vos sabés qué. Como yo el otro día le dije a un amigo mío, me dijo, vos sabés que en esta semana perdí 5 kilos. En serio, fuiste a hacer dieta, no, se me cayeron las pizzas y las empanadas. ¿Te gustó? Pobrecito. Es rico. No, había perdido. Yo te estoy faltando el respeto. Yo no puedo ponerla. Yo en este año perdí con 75 kilos. Me saqué 75 kilos encima. ¿Qué hace? Sí, me separé. Se había pesado a la gordita, pesado. 75 le tiraba. Che, bueno, Kelly, no, gordita, no hay que decirlo. No, pero no puedo contar chistes delante tuyo. Sí, sí, yo te creo que lo saco yo. Sí, yo lo saco de los que me los cuentan y que me dicen y todas esas cosas. Ahí es la vida. ¿Hay lugares donde hay más chistes que en otros? Hay lugares donde decís, vos, este, el taller mecánico es un lugar de decir, bueno, están ahí. Los velorios, los velorios son maravillosos. Sí. Y el mejor lugar para contar chistes es en los velorios. Yo recuerdo un chiste que me contaron en un velorio. Y era el velorio del esposo, de la dueña del colegio que yo iba a la secundaria. Fuimos a verla ahí a la, este, y me agarró un ataque de risa. Era estúpido el chiste completamente. Pero la situación... Señorita, dice el caballero, le miraba a la... Si usted me da 50 pesos, yo le muestro hasta la liga. Sí. Se tomó y le mostraba ahí. Y si me das 50 pesos más, le muestro más arriba la liga. Sí, si me das 100 pesos, le muestro la trusa. Y le da 100 y le muestra ahí. Y si usted me da 100, 200 pesos, yo le muestro donde me operaron del apéndice. Sí, tome, allá en la clínica de la esquina. ¡Ah, boludez! ¡Ah, boludez el chiste, una boludez! ¡Pero está bueno! Me quedó toda la vida. Muy simple. Toda la vida, me encanta. Y los velorios son divertidos siempre. ¿Sí? ¿Te parece? Siempre. Hay gente que va a los velorios, ¿viste? A propósito, aunque no conozcan. A tomar café. El licorcito. ¿Cómo que tal? Y si pensar que nos va a tocar a todos, y dices, ¿qué? ¿Y se lo van a trozar? No. Nos va a tocar a todos. No, le iban a trozar al muerto. No. Pero vos sabés que hay, en los velorios, por ejemplo, a mí, es muy simpático el borracho. Borrachina tiene los obituarios y sabe dónde hay velorios. Iván. Iván, chupetea, el licor. Qué rico. Iván y estaba el mamá al lado del cajón y lo miraba el mamá atrás. Y así. ¿Qué era? Y el tipo que estaba al lado correcto de traje negro con corbatín así, ya lo miró y ya no le gustó porque... Claro. Qué cosa tiene. Y el mamá atrás lo mira al muerto y le dice... ¿Qué va a hacer, hermano? Esta vida... Esta vida es una barca. ¿Eh? Y el tipo lo mira ese... Parece mentira. A veces uno deja de lado este tipo de gente... Sí. Y tiene una cabeza especial. Claro. Qué frase. Claro. Esta vida es una barca. Porque es verdad. ¿Cómo? No sé. No la pensé, pero... Realmente, ¿cuántas veces estamos a la deriva? ¿Cuántas veces naufragamos? ¿Cuántas veces salimos a flote? ¿Cuántas veces tenemos un puerto donde atracar y no lo cuidamos? Esta vida es una barca. Realmente lo tengo que felicitar. Una frase maravillosa. Esta vida es una barca. Perdón, ¿la frase es suya? Y dice... No, no, de Calderón de la mierda. No, hermoso, hermoso. Bueno, te vamos a proponer un pequeño desafío. Dale. Te vamos a ir mostrando fotos y vos nos vas a decir qué te remite cada foto. Ah, ya veo, esto ya. Sí, esto ya. Esto es lo más hermoso del mundo. Me remite que me fui debiendo quedarme. Porque debo plata y no volví a pagar nunca. Qué barba. ¿A cuánto estaba ahí? Porque estamos hablando de la ciudad más hermosa para mí del mundo, que es mar de... Para mí. Del mundo que es mar de plata. Y además ahora que no vivo más, que no estoy yo, ahora es millecio muchísimo. ¿Habrás pasado con tu colectivo manejando por ahí, por esa costa? Por supuesto, hombre. ¿Cuál es el colectivo que manejaba en Mar del... El 511, 512. De regreso pasaba por ahí y venía como que mano para allá. Sí, 512, 512. Esas son las torres de manantiales. Sí, claro. Torre de manantiales, la calle Alberti, baja ahí a la costa. Sí, claro. ¿Cómo no voy a ir? Después pasaba por el Sarmiento, pasaba por... Ya está la Hermitage. Claro que sí. Sí, uno ve la torre de manantiales, están cuatro cuadras más arriba. Claro. La costa está ahí. Pasa que se ve por todos lados. Claro que sí. ¿Dónde naciste vos? ¿En qué parte? En Olazaba, entre Lurio y San Martín. Mirá, se va el café de la mano de Martín. Ay, muchísimas gracias, querido, muy amable. Puedes mojar el churro, obvio. Acá se moja el churro, se moja la... Me encantaría, ya sabes cuánto hace. Bueno, pero realmente, no tengo tanto tiempo para hablar, si no le entraba, pero le voy a entrar. Entonces, Olazaba, entre Lurio y San Martín, sería Barrio Norte, el centro de la economía, porque a la vuelta está la sucursal de Tienda Los Gallegos, a tres cuadras de la estación de tren. De la estación de tren, una maravilla, un lugar hermoso. ¿Y a quién tenés allá? ¿Tenés gente todavía? Por eso, en casa, mis hermanos y yo, estábamos al lado de la estación de tren, éramos vagones. Éramos re vagones. Mirá esta, mirá esta que te acabo de mostrar, que una vez fuís con vos. Eso fue mi gran deporte. Yo amé ese deporte y lo abandoné hace 20 años, pero que nadie, que debe ser el único que abandonó el golf. Porque no es algo que se abandona. Cada vez tenés más fiel, pero sí me acuerdo de eso. ¿Fuiste cani? Sí, claro, a los 14 años, en Los Acantilados. ¿No en el Golf de Mar del Plata, no? ¿No en el Golf de Mar del Plata, sí? No, pero los acantilados también son Mar del Plata. Ah, sí, claro. En el Golf de Los Acantilados. Maravilla de cancha. Ahí estuve, tenía 14 años, no entendía nada. Yo no sabía ni el nombre de los palos, ni las maderas. No, vos llevabas. No, yo era un carrito con pata en vez de rueda, era un carrito, llevaba la bolsa, era como un carrito. Sí. Igual, iba porque me daban un Felipe. Felipe, ¿qué pan que no se hace más en las panaderías? Claro. El Felipe. Que es un miñón grande así. Claro. El pan francés, ese era el Felipe. El Felipe, sí, señor. Y bueno, el Felipe con jamón cocido y queso y una cola. Sí, una gaseosa, sí. Una gaseosa. No light en ese momento. No, no. No hace falta. Sí, si light la tomamos, si no, no. Pero bueno, pero comía el sándwich que era maravilloso, un pan crocante más de Mar del Plata que el agua. ¿Qué estás haciendo? ¿Ves por el agua nada más? Los fideos. Ah, pero yo tomo agua de la canilla así en Mar del Plata. Claro, se toma directo. La mejor agua del mundo está en Madrid. Ah, ¿sí? Más que en Mar del Plata. Un día me estaban colocando el teléfono y le digo, qué rico el agua de acá, le digo al tipo de la telefónica, me estaban colocando el teléfono allá en Madrid. Y dice, pues hombre, pues a quienes llamamos el Champagne de Madrid. Al agua. Al agua de la canilla. Del grifo. Del grifo. Ah, qué fuerte. El Champagne de Madrid, sí. Mirá. Esto es transporte. Este bondi, llegaste a este tipo de bondi, no. Y yo manejé la primero que manejé, sí. Sí, este es un 9-11. Es un Mercedes 9-11 este. Mirá, ese es hermoso. Mirá, la trompa es el 9-11, sí. Y 109 de voto. Mirá, yo tomaba el 66, que era para decir a este, a de voto. Transporte nueva, el 9 de julio. Al Champagne de Madrid existía la empresa 9 de julio. Este no es Mar Platense. Esto es de acá, de voto, es decir, la marca. Yo digo, ¿cómo sos vos, no? Me imagino el colectivo, ¿hablaba con la gente? Y sí. Claro. Sí, hablaba, sí, sí. ¿Conocidos había, digamos, eso que estaba? Todos los del barrio, subían todo. ¿Qué hacés, José? No, 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 no. Sí, sí. En la época donde el colectivero cortaba el voleto. Imaginá que venía todo por la avenida Luro, desde la Zulema, que arrancaba la empresa, hasta la costa. Entonces era la 9 de julio, la avenida Luro. Claro. Y yo nací a media cuadra. Claro. O la sabres de Luz y San Martín. Te conocían todo, claro que sí. Todo, todo, sí. Me conocían, trataban de... ¿Y los buscas subían? Ah, bueno, había buscas. Y desgraciadamente, sí. ¿Por qué? Y se sufría mucho. ¿Sí? Te daban mucho miedo. ¿Por qué? ¿El busca? ¿El que venía a subir a vender peine, por ejemplo? Ah, no. Ah, no, el busca. El punga. No, el busca. No, el punga era terrible. El punga, sí. El punga, sí. Llegabas a delatarlo. Ah. Uno a lo sumo decía, bueno, cuiden su cartera. Pero también que había trampa, porque estaba él que decía, bueno, cuidado con la billetera para que vos toques a donde la tenías. Sí, mirá. Mirá vos. Y te daban miedo porque si llegabas a hacer una cosa, a abrir la puerta para que se escapen o cerraba la puerta para que no... Era común de la chilea acá. Ah, la, la. Ah, pibe. Qué bárbaro. Sos piola vos, ¿no? Ah, sí. Y te rayaban todo, te quedaban los carteles. Te rayaban. Claro. Te cortaban la cara. Dios mío. Ahora sabían dónde vivías, quién eran de tu familia, todos sabían. Dios mío. Todos. Entonces, yo cuando los veía que iban a... Ay, Dios, todo otra vez. Claro. No los conocía. Y a los buscas, ¿sí los dejabas a los que venían a vender libritos? No, en Mar del Plata no había buscas. Ah, acá. Yo no recuerdo. Mirá vos. Yo no recuerdo que... Se llega el libro para el que pusieron el caballero y para... Claro. No, no. No, no. Acá me llamó la atención cuando llegué a Buenos Aires y ver a los buscas, qué maravilloso. Sí, es maravilloso. Es un arte. Un arte. Realmente. Realmente es un arte. Y que por el mismo precio tal cosa y por el mismo precio tal otra. Y vos decís, pucha, es un negoción. Pero cómo, yo le compraba todo. Yo también. En el subte le compraba todo. Maravilloso. A mí me encantaba. Tenemos esta foto ahora. Lo que no había, buscar los taxis. Los taxis. Dos caras. Drama o comedia. El drama, me gusta todo. Yo amo la comedia porque me dediqué a la comedia toda mi vida. A la comedia, al humor. No a la comedia, a hacer comedia. Sí, sí, sí. El humor. Yo me dediqué al humor. Sí. O sea, masivamente, a nivel cine, he hecho más drama que comedia. Pensé que hice película con Porcelio Olmedo. Pero amo el drama. El drama, el teatro serio me puede, me gusta mucho. Siempre hubo como un mito, a ver si el comediante era buen. Para mí, el que es buen comediante, buen cómico, es más fácil que pueda hacer un buen drama que un actor dramático haga comedia. Pero esto es simple. ¿Comulgás con eso? Sí, absolutamente. Tenemos miles de ejemplos, ¿no es cierto? Miren, miren. Robin Williams, Tom Hanks, el que quiera. Genial. Grandes comediantes que han hecho un drama maravilloso. Darín Franchella, Alvaro Millones. Sí, Franchella le hablemos, excelente. Y hablemos, por ejemplo, en la inversa es tan distinta. Es distinta. El dramaturgo le cuesta tanto hacer comedia. ¿Pero por qué será para vos? Por el tiempo del humor. Ajá. El compás del humor, el tiempo. Yo siempre lo explico, vos escuchás chan, chan y terminó un tango. Sí. Ya está. Ahora sí, escuchás. Chan, 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 chan. ¿Qué fue eso? Sí, sí, sí. Bueno, el remate, si no es justo la palabra justa, la sílaba justa y en el momento justo. Por eso humor se nace. Con el humor se nace. No podés estudiar. Voy a estudiar para ser humorista. Claro, tal cual. Tal cual, es verdad. No, yo fui a estudiar clases de comicidad con Norman Brisky. Y él me dijo, no vas a aprender nada acá, solamente te voy a ordenar lo que vos me traigas. Diego, el humor lo tenías adentro, la comedia. Exactamente. Te pueden enseñar los tiempos, te pueden enseñar a caminar, a qué momento salir, cuándo darte vuelta. Exactamente era lo que hacía, te ordenaba. Pero dice, si vos no tenés humor, no hay caso. Teatro, drama, podés estudiar, formarte como actor serio. Sí, el humor, si no tenés humor vos, el tiempo del humor, el compás del humor, olvidate. Ese policía que hacés acá maravillosamente bien en esta película. Y justo pusieron la piche que no estoy, pero bueno, no importa. Sí, pero bueno, todos sabemos que estás ahí. Como estuvo Troiani haciendo a Muñoz. Este otro día me encontré con Troiani en el, ¿cómo se llama? Que fui al aniversario, 109 aniversario de, que me hagan acordar. ¿El Teatro de Regina no? No, el 109 aniversario de cosas, del centro de español no, pero de... El centro asturiano, el centro lucense. Del asturiano. Ah, el asturiano, yo que soy asturiano. Claro, ah, no sabía. Descendiente de asturiano, sí, señor. Jódeme, yo fui ahora, bueno, fui a comer la fabada. ¿En serio comiste fabada? Pero cómo, no sabés lo que fue eso. Vos sos como un amigo mío que peteja el 31 bien gallego, dice, pero cuando viene el aniversario, el año nuevo judío, dice, esta semana soy judío. Cuando viene el aniversario chino, esta semana soy chino. Totalmente. Pero vos sos más tano que... Yo soy tano, tano, pero yo voy mucho al centro asturiano. Voy los sábados, a veces me invita mi amigo asturiano a comer. Vení, vamos a comer y la rueda... Sos como el Tano Rani, que es el más tano de la Argentina, y él quiere morir en Galicia. Porque ese lugar en el mundo es Galicia, me dijo. Oh, por favor, denle el gusto. No, pobre, que no quiero hablar. No, no, pero no. Es un tremendo actor. Bueno, ese es un actor que en los dos campos jugó bien. Hizo humor, hizo comedia. Como Huguito Arana. Pero, por Dios. Y en Estados Unidos tenemos grandes dramaturgos que han sido muy buenos haciendo humor, como esta vez puede hacer cualquier cosa. Robert De Niro, Jack Nicholson. Alguien tiene que ceder, por ejemplo. Sí, fue una maravilla. Bueno, y la que hace con... Ay, Shirley MacLaine. La del deseo. ¿Cómo es? Ya no me sale ahora, vos sabés. La fuerza del cariño. La fuerza del cariño, ¿no? Una maravilla. Locos de ira. Las brujas de Ewing. Pero, hay que hacer una comedia maravillosa. Y Batman cuando hace el Guasón. Extraordinario. Maravilloso. Maravilloso. Ahí está. Y acá, ¿qué te vio para vos, Campanella, para ponerte ese personal? No me vio, él no estaba con... El que me vio fue Walter Rippel, el jefe de Castillo. Ajá. Mira, él y él, la hermana, son castilianos. Sí. Pero él te aceptó, porque la última palabra fue de Campanella, seguro. Él me vio un San Antonio Aré con la peña, que yo iba todos los sábados, vio a la mañana, me quedaba todo el día, y hacía la peña a la noche, en la lechuza, puesto la lechuza. Y ahí, yo estaba cenando, y siempre me hacen subir al escenario, me decían, José, el dueño, gran amigo. Sí, sí, sí. Ahora no está mal, Julito Saldívar. Y me dice, Tomá. Dice, dale, hace algo. Mirá qué fotón te buscamos. Sí, hermosa la tengo, esa la tengo en casa. Qué foto, madre mía. Ahí estamos entrando por el corredor, por el pasillo. Sí. Sí, estoy muy parecido a mi padre. Me sorprendí cuando me dejé el bigote, la pastilla larga, porque año 74. Tienes una pinta de sordi ahí. Absolutamente. ¿Sí o no? Absolutamente. Es sordi, mirá vos, el sordi. Sí, señor. Monstruo. Y ahí está, me dejé la pastilla larga, y los bigotes finitos, porque año 74, entonces ella me dijo, dejate la pastilla. Sí. Así que, bueno, y me senté. Y metiste algo de tu cosecha, porque hay un chiste que le haces a alguno de los... No, ningún chiste es mío. No, no, ese de que digo, boludo, sí, de vos venimos hablando, eso está en el libro. Pero lo decís a los llores. Y el otro, Mayhammer, boludo. Claro, Mayhammer, boludo, ese está vos, que está mal dado el pie. Pero como quedó la escena, que la hicimos 12 veces. Sí. Yo le conté la anécdota, creo, una vez. No, le contá. De esa, dale. Lo dice Mirta, el público se renueva. De esa, esa anécdota. 12 veces un tipo que hace en vivo. Porque no paraba bien el patrullero. Estaba la cámara ahí, y no, entonces hay que empujarlo para atrás. Y después hay que empujarlo para que arranque, el patrullero viejo. ¡Tac, paramos! No, vamos de nuevo. Y yo tenía que bajar así, por atrás. Darín bajaba acá. Ricardo, y no tenía que hablar. El único que hablaba era... A ver, hablaba yo. Sí, hasta un momento hablaba él. No, hablaba él. Él en un momento, pero después no tenía que hablar más. Entonces, llegamos ahí y le digo al capatán, el señor Isidro Gómez. Dice, ¿acá trabaja Isidro Gómez? Dice, no, pero... Por favor, dice. Y dice, y el tipo me dice, ¿y ustedes quiénes son? Claro, en vez de que usted quién es. Claro, tenía que decir, ¿y usted quién es? Sí. Si le llegabas a decir, lo dijo en plural, vamos de nuevo, te matan. No, Ricardo al lado mío, sí. Y el capatán se va para adentro a buscar la dirección de Isidro Gómez y Ricardo dice, para mí que no se están cagando, estos tipos son actores, no son arbañiles. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Me dijo, ¿qué está diciendo? Cagó toda la escena. Cagó toda la escena. Claro, para mí no está cagando. Una maravilla. Son actores. Qué lindo saber esta cosa, cómo me gusta. No, a mí me mata. Bueno, y ahí vino Juan José. Esta foto fue la última 10 de julio. Ajá. Ahí está Campanella. Ahí se Campanella. En cada foto parece que sale diferente. Sí, pero desgraciadamente no soy. No, es mi cumpleaños. Es mi cumpleaños. Mi hija mayor, mi hija menor. Sí. Es Florencia. Es hermosa a las dos. Se nota que salieron a la mamá. A las dos salieron a mí. Salieron a los de mí. Sí. Es menor, pero no a mí. Qué alegría plena se te ve con ellas. Buah, sí, es mi vieja. Esta se me fue. ¿Ah, sí? Se me fue a México. Ah, sí. ¿Bocando trabajo o acompañando a una pareja? Se fue ahí y ahora le están haciendo una visa de trabajo. Así que se fue a Nueva York unos días. Se estuvo aquí de México. ¿Qué puede decir un tipo que vivió de gira toda la vida? Es difícil, ¿no? Sí, pero yo vivía de gira y volvía. Claro. Y pero por ahí vuelve, ¿o no? ¿No? A saludarme alguna vez. Está esperando más que vaya yo para allá que ella para allá. ¿Y te irías allá? A verla, ella sí. Sí. No a laburar. Y a conocer México, que no conozco México. La mayor es una maravilla, profesora de yoga, maravillosa. Y este fue el último cumpleaños. Adelgazaste de ahí, ¿eh? Adelgazaste un montón. Estoy más delgado que ahí. Un montón. Un montón. 10 de julio. Creo que es el último. Ahora y ahí estaba por vino. Claro, estoy drogando a gaseosa. Claro. La tomo en copa así, pero porque me gusta. Porque se haidea mejor. La gaseosa se le va al gas. Y toma como una cosa rancia que se... Como en vino. Como en vino. Es mentira. Tengo que ir un ratito a la mesa, así te puedo dejar comer el churro de la giranda. Pero no veía la hora que te vayas a la mesa. Sí, para ir a comer algo. Sí. Yo me quedo acá en la mesa. Del 1 al 10, en el pool, ¿cómo andás? Sos bueno, me dijeron. Para estas cosas. Pero en un pool, ¿sabes? Sí, en un mini pool, no, ¿no? Es como pasar a la cancha de danza. En el año 82 gané el Grand Prix en la provincia de Buenos Aires. Bueno, prepárate para ganar porque vas a jugar contra un caso como yo. Ya paré del año 82. Dejé de jugar, no jugué nunca más. Hago así, no veo la bola. Ya, bueno. Viste que dicen que hacer el amor después de los 70 es como jugar al pool con una soga. Con una soga. Ah, ¿te pasa eso? Ah, no, porque vos sos joven. No, me faltan 10. A mí me faltan muy poquititos. ¿En serio? Un año y dos meses. Sí, pero viste que ahora hay pastillas. Yo conocí a uno. Vos es que me hablaron de la pastilla. ¿De la pastilla celeste? Sí. Ah, Dios, yo me compré el otro día una. Sí. Le digo, dame la pastilla celeste. Porque viste que antes los preservativos nos costaba decir. Celeste. La pastilla celeste. La compré y como no quería gastar, le empecé a chuparla, chuparla, chuparla. No me funcionó, pero no me picó ningún... Ah, no, de la pastilla, sí. No me funcionó, pero no me picó ningún mosquito porque era la de fujibap. No, y el pobre viejo de 82 años se tomó, dos juntas, se tomó porque tenía una piba de 20. Y ni bien se la tomó, puso una mano acá y la otra acá porque no estaba seguro cuál de los dos iba a parar primero. Seguro José Luis y yo ya venimos con él. Vamos a jugar al pool. Pero antes vamos con las chicas a la mesa a ver qué tenemos ahora, ¿no? En esta voltereta. Qué divertido que es José Luis. Ay, qué divertida la charla. Qué divertida. Qué divertida. Decías que no podías con un chiste, pero resultaste bueno. Porque parece mentira. Así que sí. Sí.